Bueno, periodista, locutora, conductora de informativo de Canal 7. Nació un 29 de mayo. ¿De qué año, señora Karina Maureira? No le interesa. ¿No? No le interesa. ¿Nunca da el año? Yo sé cuántos años tenés. A ver, ¿la bruja de él? ¿Decía el chavo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, esa. ¿La misma da? Bueno. No, la misma da que la bruja, no. O sos una bruja. De signo Géminis. ¡Ay, las geminianas! ¡Ay, las geminianas! Comunicaciones. No suelen perder el tiempo en tonterías. Agradable, ingeniosa, comprensiva. Mucho. Mentirosa patológica. Epa, a ver, ¿cómo es eso? Mentirosa patológica y muy difícil de descubrir en las mentiras. Puede mentirnos a nosotros en estos minutos que tengamos con ella y no darnos cuenta de que nos están mintiendo. Son muy buenas mentirosas. Son buenas vendedoras, ¿eh? Venden lo que quieran. Si tienen que vender algún producto, llámenla a ella. Llamen ya, ¿eh? Si no, en un ratito no llamen. Como conductoras son las mejores, ¿sabía? ¿Ah, sí? Sí. Sabía que estábamos dentro de los medios de comunicación, que se destacaban. Esto es cierto, producción. Son infieles siempre. Muy creativas en la cama. Fije ingenuidad, pero no se oponen a dar un show en la habitación. Y ya se está poniendo cachondo Joel Villegas, que dice, mirá vos, no sabía yo todas estas cosas. Yo estoy escuchándolo atentamente de todo, ¿eh? Pero no es celosa, a pesar de que le gusta, o sea, es una chica de fiesta, pero no es celosa. ¿No es cierto? Nunca. ¿Viste? No. Bueno. No me interesan ustedes. Muy creativas. Eso sí, hay cosas que hay que ver, bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo. Bajo qué signo naciste. Claro, qué ascendente. Qué ascendente, el horario, el día. ¿Querés saber cómo te llevas con los acuarianos, como yo, por ejemplo? Son mis mejores amigos. Perfectos compañeros de viaje. Sí, señor. Acuario, enciende en vos una mecha de tu curiosidad y luego te dejará a tu aire. Sí, adoro a los acuarianos. Si quieren llamar, el doctor Amor está acá para darle todos estos consejos. ¿Casada? Sigo en pareja, sí. En pareja, muy bien. ¿Un hijo que le dicen el Pini? El Pinito. El Pinito, muy bien. ¿Cuántos años tiene el Pini? El Pini cumplió cinco años, el 11 de marzo, está tremendo. Está tremendo, ¿no? Es un vedette, un mini vedette. ¿Cuándo lo presentamos en la revista Caras? Cuando quiera, lo podés ver por cualquier lugar, bailando, en cualquier cana de televisión. Vivís en Neuquén, pero tenés toda la familia acá en Roca, ¿no? Y tengo que andar por todos lados, sí. Pero tengo, sí, mi familia sigue estando en Roca, así que... Pero yo, asentada en Neuquén, pero vengo siempre. Los fines de semana, mitad de semana, siempre hay cosas que hacer, así que... Hoy, por ejemplo, te quedás en Roca. ¿Te quedás a almorzar acá? Sí, hoy fin de en casa. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estar en el programa, Karina. Gracias a vos, gracias a vos. Estás muy lindo. Sí. Qué linda campera. Esto todo es por van. Y está muy bien, me gusta. Me gusta el diseño, está muy lindo. Muy lindo, muy bonito lo que hizo cara. Muy orgido. Cara de diseño, mi amiga Karina Bolio, para lo que necesite, ya sabés todas estas cosas. Karina, una divina también. Psicodélica, hermosa, mucho color, muy lindo, sí, la verdad que sí. Estamos muy conformes y muy contentos. No sé si vas a estar tan contenta después que terminemos este reportaje, porque es un reportaje a fondo sobre tu vida. ¿Por qué te gusta llevarme siempre a...? A territorios nómades. Y porque es lo mío, soy de acuario. Tremendo. Si no te conociera tanto, no aceptaría también estos retos. Pero me conocés. Sabés que siempre te voy a salvar, porque esta mano está para vos. Es bueno, es bueno porque así dentro de todo descomprimimos un poco después de la charla que tuviste recién, tremendo. Yo ahora, de fracking hasta la semana que viene, no quiero ni hablar. ¿Te considerás una periodista militante? Apa, a ver, ¿a qué llamamos militante? No sé, está muy de moda esta palabra, el periodismo militante. Si es por lo político, no, en absoluto. Porque no tengo partidismo. Más allá de que puedan encapsularme en algo, no, en absoluto. Pero soy, sí, de aquellas que siguen hasta el fondo un tema y hasta que no tengo algo que me satisface, no termino ahí. ¿Por qué llegás tarde siempre? ¿A dónde? Dicen tus compañeros de trabajo que llegás tarde siempre, Carina Maureira. Sí, se vuelven locos, mi cielo. Pero hoy llegaste temprano. Debo decir que hoy llegó temprano a la hora que la citamos. Sí, es verdad. Y la vez anterior que te entrevistamos en 5 para el precio, también llegaste temprano. Y porque, no, en lo que es todo lo que es entrevista y después fuera de... Ahí estás bien. Estoy bien, fuera del canal. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que muchos, es cierto. Dejaran el canal. Hablo mucho con la gente, eso es cierto, lo pueden ver, se comprueba diariamente. Y por ahí tengo pautadas notas en telas y horarios y tal vez las extiendo, pero porque hay actividad previa del entrevistado, eso que trato de apurar. Soy de las que rompen las conferencias, yo sé que el resto de los colegas por ahí deben estar o contentos, porque apresuro todo, o bien disconformes. Y en las conferencias hay que romper los climas, porque si no son... Las conferencias no son lo mismo. Yo hace años que no voy a conferencias de prensa. ¿Tiene fantasías sexuales con algún compañero de trabajo, ya que es tan sexual su signo? No, no, jamás. Un compañero de trabajo es un compañero de trabajo. Che, donde se come no... Nunca, y tengo la mejor relación con las mujeres, las novias de mis compañeros actuales y de quienes estuvieron antes. Eso no es garantía de nada tampoco. No, 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 es excelente la relación que tengo con todos. ¿Hace 14 años más o menos que estás en Canal 7? Sí, ya. ¿También pasó por esta casa? Conoce a muchos técnicos de acá, muchos amigos. Esta casa fue mi casa inicial. Tu primera casa. Llegar de vuelta es una nostalgia, te recorre el cuerpo a algo fuerte. ¿Y con quién debutaste? Acá estábamos en un equipo muy lindo. En esa época estaba, bueno, Amado, Cristina Amado, Gaby Monsoni, Fabio Pincheira, Ceci Daniele, después como cámaras, Rayito Tisera, que también está por acá. No conocemos a Rayito Tisera. Flavio Peri, Marce Quesada. Ahí, ahí detrás. Bueno, Paleta. Paleta es un capo. Paleta es el hombre que permite que nuestros sonidos sean impecables, que podamos hablar. Me quedé helada con la cara de la nena de Paleta. ¿Es igual a la Paleta? No, es igual a la madre. ¿Ah, sí? ¿Y por qué dice él que es igual a la madre? No, no, es igual a la madre. Tiene los mismos rulos. ¿Dónde le viste que Paleta tenga rulos? Ah, entonces... La mamá tiene rulos. Bueno, es cierto. ¿Por qué dicen que una vez usted se desnudó para dar una noticia? No me desnudó en cámara, ante el público, sino que para decirle a mi compañero, a mi compañero en ese momento... ¿Le robaron la ropa, puede ser? Sí, me robaron la ropa, la escondieron y después tuve que andar corriendo por todo el canal en busca de la ropa. Y ahora usted dio la imagen que era todos los días. Sí, estaba con un saquito y de abajo me faltaba el pantalón o la pollera o lo que fuera. Te faltaba todo. Y lo hice a propósito para ver hasta qué punto llegaba el impacto y qué es lo que pasaba. ¿Todo más en toalla o en ropa interior? Era como una terapia, no es nada malo, es una terapia... No, es lindo. ¿Te estás riendo? No, no, es que es lindo, digo, que es lindo andar. Yo también así, en mi casa ando así, hago terapia. Es que es la forma de sacarte las tensiones, es una terapia. Yo vivo haciendo terapia, pero de grupo, con mis mismos compañeros, hace muchos años que ahora dejamos de hacer. ¿Y es habitual que hagan esas terapias así? No, soy yo nada más. ¿Todo el mundo se saca la ropa y eso no? No, no, yo, yo. Porque Pablo Salaguro, por ejemplo, jamás se sacó la ropa así. Ay, a Pablo... No, no. ¿Velenzanguinet tampoco? No, no, ellos no. Nico Tamborindegui, ¿no? No, no le sacás un... No le sacás nada a Nico. No, a nada. No, la tiene bien pegada de la ropa. ¿Alguna vez tuvo que dejar el 7? Ahora. Ahora, se vino acá por el 8. Momentáneamente. Ah, momentáneamente, sí. Hasta ahora, espero que no. Espero seguir así. ¿Por qué es tan fanática de las redes sociales, Karina Maureira? Tanto que no puede dejar de escribir en el Twitter, en el Facebook. No, pero no siempre estoy yo, no siempre estoy yo. Acá hay un equipo de colaboradores, gente... Ah, tiene una community manager, ¿una community manager? Un equipo de personas que me ayudan. Un beso muy grande a nuestra community manager, a Alicia, que, bueno, nos maneja nuestro Facebook. Sí, yo soy mucho de estar por ahí en la noche, fijarme los mensajes. Aparte, es la forma de estar en contacto con la gente. Y sí, la verdad que sí. Y yo les agradezco enormemente porque eso hace que estemos más cerca de ellos también. Por lo menos yo. ¿Qué es lo que me interesa? Sí. Hay gente, periodistas que le gustan, periodistas que no le gustan, aparte de las redes sociales, hoy son el instrumento fundamental en lo que es comunicación. Yo creo que sí. ¿Te gusta cantar? Mucho, toda mi vida canté. ¿Sí? ¿Pero en la ducha o en público? No, en público. ¿En público cantás? También, sí. ¿Por qué dicen tus compañeros de trabajo que cantás muy bien el Ave María, pero cuando tenés un par de copas encima? Porque me vienen. ¿Y es cierto? No lo podemos hacer porque estamos tomando agua acá. No. Y es una pena, tendríamos que tener vino. Porque no pierdo el color de la voz, el vibrato, no pierdo. Qué lindo. No absoluto. No. ¿Esa voz la cuidas, la trabajas siempre o no? Siempre. ¿Sí? Sí. Hay que cuidarlo. ¿Haces ejercicio de la biología y eso? Siempre. Muy bien. Para eso se estudia también. Exacto. Yo también lo hago. Y está muy bueno. ¿Cómo va tu emprendimiento? En Cantos by Karina Magurena. En Cantos que me digas. Esa es una terapia, ¿ves? Esa es una terapia. Esa es re lindo. Y la gente se ha aprendido mucho y estamos con muchas cosas. ¿Ah, sí? Regalitos siempre hay que tener en cuenta para los días especiales, ¿no? Sí, todo lo que tiene que ver con los empresariales y demás. Sí, me encanta. ¿Estás vendiendo bien? ¿Estás facturando bien? No, pero no es fuerte en absoluto eso. No, eso es más bien una terapia. Descomprime. No, mi vida tiene otras cosas. Otra cosa. Bueno, ¿más vale malo conocido que bueno por conocer? A mí me gusta conocer mucho. Así que no me quedo nada más que solamente con lo malo conocido. Me gusta seguir en inspección. Soy muy extrovertida. Sí, se nota. ¿Qué es capaz de hacer por una primicia, Maureira? Cualquier cosa. ¿Mataría por una primicia? No, no, no. No dice cualquier cosa, uno piensa cualquier cosa. No, no. Y al rayo cómo se puso loco. ¿Cómo cualquier cosa? Me gustaría no, pero yo creo que ese y tisera sabe lo que podría llegar a ser. A ver, convencimiento. Y vos dijiste que sí, que tengo posibilidades de haber convencido a mucha gente. Hoy no tengo necesidad de andar buscando primicias. Hoy la información me llega más fácil que hace 10 años atrás. Así que... No se me ha ocurrido. No, momentáneamente no he visto nada, ninguna faceta, viste, ya como para decir voy a ir a buscar una primicia, se hace dificultoso. No, al contrario, lo consigo enseguida. Te lo mandan enseguida. Nico Tamborindegui, su compañero, ¿es o se hace? No, ¿por qué? No digo, si es periodista o se hace el periodista. Es, es. Es periodista. Es periodista en comunicación. Sí, sí. ¿Quién le parece el periodista más sexy de la región? No vale mencionar acá a Emiliano Gatti, que es nuestro común amigo. A ver. ¿Vos sabés qué? Qué difícil. Qué difícil. No sé. No lo sabré. No, no te podría decir porque tampoco los observo desde ese punto de vista. Y yo no sabré lo que te parece. No, no me enfoco a mirar un hombre y justo un periodista que me puedo llegar. Vos querías que te dijera que sos vos. ¿Querías eso? Sos galán. Sí, no hay gotera, ¿no? Sos un galán, sos un galán. No, ya está. Vamos al multiple choice. Vas a ser. Vas a ser. Vas a ser siendo un galán. Sos un galán. Ya perdió motivación. Acá el minuto a minuto me lo informa el radio de la noticia al toque. Mentiras verdaderas se llama este multiple choice. Y la pregunta sería, si te estuvieras que escapar con un hombre, ¿preferirías que este fuera un intelectual, un estafador o un gigolo? Ay, Dios. Me podrías haber puesto un cantante o otra cosa. Porque sé que con cualquiera de estos tres te hubieras arrancado igual. No, no. No, con un estafador no, no, no. Bueno, o sea, Joel Villegas ya no tiene posibilidades. Afuera. Después me dijiste un... Intelectual. Sí, hay que ver, hay que ver porque me aburriría también. Si va a estar todo el día. El gigolo ya está, de cantarlo ya está. Y el gigolo tampoco es el tipo, no. No, no es el tipo. En absoluto, no. ¿Ninguno de los tres? No. ¿Con un cantante sí? Sí. ¿Con qué cantante te dirías? ¿Te fugarías así como si fueras Telma y Luis? Uy, no sé, había tantos. Pero como me gusta la música... Gianfranco Pagliaro me dice ahora y yo me tengo que retirar del estudio. No, no, no. Búscame a alguien más. ¿Qué sé yo? Axel. ¿Axel? ¿Tiene una marca de asodrante eso? No, no, no te hagas. ¿Axel? Sí, Axel. Axel. No, uno, algo así, buscame algo así, de ese estilo. A ver, una palabra no dice nada, pero al mismo tiempo lo esconde todo, dice la letra de una conocida canción, ¿no? Defina en una palabra a estas periodistas, tenés que ser en una palabra, a estas periodistas que te voy a mencionar. ¿Mónica Gutiérrez? El peinado desperfecto. Bueno, en una palabra era. Magdalena o Eugeniazú. Oh, una gran mujer con un gran poder de intelectualidad. Bueno, ponele, sí. Intelectual. Periodista. Periodista, bueno. Mónica Cahendambers. Sutileza. César Macetti, por decirte algo, qué sé yo. Marcela Tauro. Genial. Uy, complicada. ¿Complicada? Sí. Ricardo Ford. Estamos hablando de periodistas. Divertido, divertido. Me divierto, me divierto escuchándolo, sí. Bueno. Pero, ¿qué tiene de periodista? ¿Cómo? Tuvo un programa. Te dije periodista y yo conductores. Ah, ah. Él es conductor, suicida, pero es un conductor al fin, digamos, ¿no? Bueno, tenemos fotitos de la señora Karina Maureira. Tenemos unas fotos para que ella nos describa, efectivamente, de qué se tratan las mismas. Siempre los invitados se sorprenden. ¡Oh, mirá! ¡Carlitos Monsalve! No es Cacho Castaña, ¿eh? No es Cacho Castaña, pero es el Cacho de América. Parece un narcotraficante boliviano. El hombre de los cruceros, de las mujeres mayores. Cómo le gustan las mujeres mayores. Les encanta. Y aparte es tan divertido. Tan divertido este hombre de Chosmalar. No le importa si le faltan dientes. Mientras tenga la billetera llena, dice un refrán de un amigo. ¡Uh, mirá! Y esa, ¿quién es esa chaparra? Yo. No es, este... Mirá vos. Antes de tener a Joaquín. Mirá vos. Fijate. No es, claro, no es la mamá de Cristian Castro, estamos hablando. No, no, no. No, no, no. No, no, tampoco. Tanta edad. Esa, ah, no, no, se equivocaron. Cualquiera, no. Esa es Karina de la princesita. Mandáselo al cunagüero. Claro, mirá vos. ¿Pero harías una foto así como la de princesita o no? Tengo fotos así. ¿Tenés fotos así? Sí. ¿Y cómo no tengo acceso? Producción. ¿No tenemos acceso a esa foto? No, no, no. ¿Y a él no? No, no, no. No, yo no. Con Joaquín podríamos hacer algún par de fotos, Joaquín. Seguramente lo vamos a estar convocando para el nuevo proyecto. Cerramos, cerramos. ¿Se viene, se vuelve, vuelve a salir desde el alma? Ojalá, ojalá, ojalá. Estamos ahí. Pero aparte hay otro proyecto mucho más amplio. ¿Ah, sí? Sí. ¿No se puede contar nada? No, mejor no lo contemos. Por las dudas. Por las dudas, dale. Pero vuelven, vuelven muchas cosas. Bueno, mejor. ¿Estás muy bien? Sí, fantástico. ¿Este es un buen momento en tu vida? Fantástico. Entonces, ¿a qué le decís basta y qué te sobra? Basta de gente a la que le falte comida y a la que le falte educación, salud y justicia. ¿Qué me sobra? Ganas de seguir escuchando a esa gente y seguir ayudando. Acá tenés un regalito de mis amigas de Martina de Trento. Las conocés, ¿no es cierto? Qué bonitas. A Alicia Ramírez, a la mamá. Mirá. Ojo, ¿qué vas a sacar de ahí? Porque eso es tremendo. No, tranquila, tranquila. Este es un sobre que me lo dejó un diputado y me lo dejó acá dentro. No, no, no. Eso no lo recibo. No, eso es un regalito de Martina de Trento. Muy lindo. Gracias, chica. Especial para vos, me dijeron. Claro. Si más, Karina, es un regalito especial. Sí, el color. Está muy lindo. Está muy lindo. Y además tenés, de parte de mis amigos Juan Estilista, un cambio de look completo. Epa. Si querés ir a hacértelo. Mira vos. Vas a hablar con Juan. Ahí tenés todos los detalles, teléfono, todo. Decís, Carlitos me dijo que me gané esto. Por supuesto que sí, es un premio que te damos y es un regalito por venir a estar acá. Gracias a las chicas y a Juan también, obviamente. Y gracias a ustedes, porque siempre las paso lindas con ustedes. La verdad que sí, no tenemos vino, no tenemos picada. No, no importa, no importa, estamos con agua minera. Pero estamos, bueno, gracias, Karina. A vos. Tenemos para ir cerrando nuestros domos, a ver cómo está el tiempo en Neuquén, cómo está el tiempo en Roca. Allí estamos, en la hermosa ciudad de Neuquén. Mirá vos. Ah, mirá, está la gente de Sancor allí, haciendo una movida con el tema de los cuidados en la ruta. Ahora me estoy acordando, sí. Los cuidados en la ruta, lo que tiene que ver con la prevención de accidentes. Un saludo muy grande a la gente de Sancor Seguros. Próximamente los vamos a ir a ver. Poca gente en el centro de Neuquén. ¿Qué pasa? Están todos morfando hasta ahora, ¿no? Y seguramente. Bueno, vamos a hacer un paneíto por la ciudad de General Roca, la ciudad que nunca descansa. A ver quién está a esta hora. Nadie está. Ah, no, sí, hay más movimiento en Roca que en Neuquén. Increíble, pero real, es así. Roca, por eso digo, es la ciudad que nunca descansa, porque siempre hay mucho movimiento en Roca. Está preparándose esta muy linda Roca para recibir este nuevo aniversario, por supuesto. Mañana están los actos centrales. Mañana se elige la reina. Tenemos nuestra candidata, por supuesto, de Alosada, que es la hija de nuestro amigo Paleta. Bueno, con estas imágenes nos vamos. Hacemos la última pausa y enseguida hablamos de cómo está hoy la situación de los ex-impefianos. El libro abre mundos. Vení a visitar la primera feria internacional del libro de la ciudad de Neuquén. Te esperamos del 1 al 15 de septiembre en el predio ubicado en el Parque Central, de lunes a viernes de 10 a 21 y sábados y domingos de 13 a 22. Habrá actividades recreativas, conferencias, charlas con reconocidos escritores, exposición y venta de libros y un espacio dedicado a la literatura infantil. Para más información ingresa.com.ar Neuquén, Ciudad Capital, Municipalidad de Neuquén. Respondemos con obras. Porque estamos con vos cuando más nos necesitas. Gracias al esfuerzo que compartimos con nuestros 190.000 afiliados. Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Contás con nosotros. Nosotros contamos con vos. Tizop Citizen Seiko. Elegancia y distinción para el regalo ideal. Todas las tarjetas, hasta en 12 cuotas, sin interés. Joyería La Galería. Avenida Argentina 344 Neuquén.